La campaña de antes, y bueno, uno de los números en los que ya me imaginaría yo cómo lo cantaría Sáenz. ¡Impresionante! Vamos a ver uno de los temas que nos dice, cumbia portuguesa. Yo digo, una cumbia portuguesa. Vamos de calle a una cuba portuguesa. ¡Esto se llama cumbia portuguesa! ¡Samor! ¡Viene la cumbia! Me gusta porque soy la cumbia y tambores, rey de todo esta madre. Es más, hasta beso de payaso. ¿Ese lo sentís? ¡Qué bonito suena el beso de payaso! ¡Eso es payaso! ¡Eso es, Junior! ¡De piedra grande! ¡El famoso capricho! ¡Y mi amigo Collido! ¡Llegado la organización y los de la luz! ¡Vamos, Luis! ¡Casabacha! ¡Esta princesa Karina! ¡Eso amor a Marbenita Javi! ¡Eso es carota! ¡Eso es carota! ¡Fue que señal no penal! ¡De chapa quinta a su corazón! ¡Ya estaba marcado! ¡La ropa! ¡La ropa! ¡Eso es carota! ¡Eso es carota! ¡De chapa quinta a su corazón! ¡Reños calvicero! Sé que todo mundo que hermos es Si mando a vosotros que ser Cuesto corto de mujer Ay, güey, yo ya os hablo por su vez Segura que ha cumplido y esco ayer No prometo a ti, no ayer Que te quito, que te quito, que te quito Que te quito, que te quito, que te quito Carotas, ay, eso para todo, va a estar De la fórmula, de la cruz Ahí está para el amigo máximo, Enrique Pablo Camara, sirve contigo, cariño y sin seris De la fórmula, de la cruz Todos los labosos chocos, son de sí Es de su hora Es de su hora Unos manos a cero Sirve con los amigos y matillas Puro trabajo Besos de payasos Más besos de payasos, por favor Uno, dos y tres, caos, oye Otra vez, uno, padre, dos, espadres Buena pista Ese churro que dice idiomas Escucho Y toda la maldita cae Una cumbia de sabiño Intracionante Y si querés, ¿eh? Ahí me cae suelo aquí, mira Ahorita nos ponemos el tema de quiero, venga contigo El famoso caballo El progreso de aprendizaje Hidalgo Hidalgo Siempre con el cacho y patilla El tema de lo que será de Juli Colón Para mi acaba de chiqui salsa Y mi niña joya Esta organización que sigue saltando en solia Para la TMS Tiene cariño Ahí está para yo La pequeña solidera, casi loco Sacotecitos de sitio Coruguita, coruguita La opo de me Y me da posee crecer No es tu corto y chimo bien Ay, por qué Por acaso, si mi escoller Yo prometo sin fácil Que contigo seguiré, mi bien Y me da posee crecer La opo de me A traductor salí, ¿eh? La opo de me De la practicación Corazón La opo de me No somos los únicos Y tampoco Los mejores Simplemente apoyamos El amigo tierno Desde Tukituki Y que es Mariana Rico Ni rico Pero sí Samoso El número nos dice La garota Gracias Más lento, más lento Él viene lento Lento Tengo tu cerebro Lento Díselo, ¿se va a pausar? Díselo, ¿se va a pausar? Sí, mi escoller Un prometo sin fácil La innezek Lento Los jerar ¿Se va a pausar? Coração Abre la santa Deixa pra que ilusión Coração Esa es una ruta Eso es payaso ¿Están aventando piedras? ¿A dónde? Aquí dijo mi voz. A ver si han enamorado de todos los primos del silencio. Que me indique que proceden. Porque están aventando piedras para el reto y la queremos imaginar eso gracias a Dios. Gracias a Dios. No sé ya lo que no Esa frágil pasa el corazón ¿Ya está? No sé ya lo que no Ahí están los dos de los locos Todas las jóvenes de grano Resultado Caribe 66 Marcos, Hugo La amiga Zaira, Elinisa La amiga Zaira, Elinisa